Que peda banda como estan aqui el KotoMotrix Y les traigo un video Muy cortito, voy a hacer vlogs asi como nos falta ahora ya Este Voy a Enseñarles como Como es mi dia rutinario Como no trabajo Y segun iba a ir a trabajar wey Me cancelaron al mero tiempo Y asi de WTF wey Pero bueno este Ya el Kevin ya se paro, es el primero que se levanta Yo me dormia asi Ayer fui a ver al Dux Este Ah Aonde estan mis guaraches wey Oh Los saque a la verga porque estaban muy mojados Ayer le ayude a Lavar el caja a mi esposa wey Y Deje Lave las llantas wey las llantas Estaban bien sucias Y si me A ver Aqui que pedo wey No huele bien feo wey No se que pedo Me las quite wey Y no, no guácala wey Si no, no, no se que pedo De la cochinada Que tenia la llanta wey Me dejo bien gediondo Los guaraches Y humedos Y le pregunte a mi esposa Digo, porque me No me acuerdo que verga salia a hacer afuera wey Y traia todo Los pies mojados y asi de Que huele tan mal Y eran los pinches guaraches culeros wey Pero bueno Ahorita les voy a enseñar este Cual es mi rutina En la mañana cuando no Cuando no este Cuando no trabajo Usualmente Me levanto wey Le hago de comer al super kevin A ver vamos a ponerlo si A ver si se ve Le doy de comer al super chevin Porque siempre digo mucho Lo normal, lo normal Le doy de comer al super kevin Me sirvo de comer Como me inyecto mi heroina Y como Me tomo un monster wey Algo que hacer que se que Que falta de ser Por ejemplo la cama esta esta toda Tirada a la verga Aqui duerme mi esposa Yo y el kevin Y pues a veces barro wey mamas Pero ahorita esta limpio wey Esta limpio La casa esta Ayer nos pusimos a hacer que hacer wey Hicimos mas que hacer del debido Y si quedo limpio no Usualmente cuando Cuando no wey ver Esta todo patas para arriba wey Que Vean la Por ejemplo la cama Pues es cosa nada mas de Acomodar los cojines wey Acomodar esta mierda Y extender la colcha que va arriba Y ya wey se ve bien Por ejemplo ya Allia mas o menos se ve como Oh no mames ya esta tendido No verdad Pero Igual este Vamos Vamos para allá Vamos para allá Super que bien Ya sabes que solamente tenemos 15 minutos Ya que youtube me metio un puto strike Hay que bien esta viendo los troleos intensos de Sus videos de cuando el duxa y estaba viendo el otro de cuando hizo un golem Que estabamos streameando en la mañana Lo primero que voy a hacer banda Este es el refrigerador Cabe constar que nunca esta asi es muy raro Mi esposa fue a comprar el domingo El lunes o el domingo Compro la despensa De toda la despensa ya la fruta ya va a la mitad o menos Ahí esta la jicamita remangadita Curtidita El paño esta a la mitad por ejemplo Osea rápido se acaba todo Oye duxa Duxa se llama Duxa Si Que mas wey Ah pues nada Vamos a prepararle Dejo mi esposa que aqui tenia no se que manadas wey No sabe si es cierto Yo creo que En lo que le prepara y todo el pedo Ay que otra cosa Eso y le va a preparar chicken nuggets Con Oh aqui estan Chicken nuggets con figuras de dinosaurios Por el ark Ustedes saben que Que todo va Todo tiene que ver con dinosaurios Y que mas wey Le voy a servir yo creo que un poco de De estas como se llaman Zanahorias Ahorita le voy a servir el plato Y les enseño como creo el plato del Kevin Y le voy a poner su mesita donde come y todo el pedo Bueno manda Ya esta su comida del Kevin wey Voy a pender esta luz tontito Voy a pender la luz porque esta nublado ahorita Y este No creo que se vea tan claro Disculpen el peinado que traigo ya que es un nuevo modelo De 2007 De 2007 Esta la mesita de Kevin Esta la mesita de Kevin Esta la mesita de Kevin come a veces Pero como esta Tiradote Hi Kevin Y si ¿Ahora si? Y si. Y si? Y si. Toca saber ça Y si. Sí, 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 es puro este, puro, la otra vez pasaba un video donde, donde están unos, ¿cómo se llama? Unos pollitos y que es para que vean cómo se hacen los chicken nuggets, ¿no? Y los muelen, güey, todo el pedo. Está bien pasado de verga eso. A ti yo me voy a preparar de comer, bueno, les voy a enseñar que voy a comer y les enseño. Block, 425. Bueno, ahora vamos a ver qué hay de comer aquí para mí. Bien, obviamente lo primero que hago es, sí, marido, pingüé, yo creo que voy a tomar esta bebida, es algo raro que lo haga, pero voy a tomar un poco de esta bebida. Arremangadona. Es que ven, luego, 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 güey. Ese güey es bueno para comer. Se dan cuenta la sala está limpia, que es algo raro, temprano. Después de la, después de la una y media ya tiene que estar todo limpio. Aquí están las highpads, no sé esa mierda que haga aquí, güey, pero... Cositas pequeñas, ¿no? Las frutas allá, güey. No. Playrooms. Come, 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 no empieces. Colores. Blue, green. Blue, red. Pink. Ay, hijo de pinche madre. Es como un alcohólico cuando se toma una cerveza bien fría en la mañana, güey. Así es como yo siento. Porque yo era un alcohólico y tomaba cerveza su día en la mañana. Y así se sentía. Está perfecto. Ah, me siento muy rico cuando tomas algo que te gusta, güey. Una rutina así. Por ejemplo, hay gente que, que toma café todos los días y bla, 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 güey. Siempre sin su café que dicen que no pueden. Déjame ver qué es esto a mi, mérdame, güey. Espero se... Oh, sí es arroz, güey. Verga, pero ¿por qué Kevin tiene todo el arroz para él solo? What the fuck? ¿Y yo qué? Agua mineral, no sé qué tanta mamada hay, güey. No, a la verdad, me voy a quedar con este pinche arroz, güey. Bueno, oh, no les enseñé qué es, ¿verdad? Nada más me lo agajé y lo puse. Ah, déjenme agarrar un platito de estos. Es difícil grabar por otro porque a veces se me apaga la pantalla. Yo, de hecho, le puse esa opción que se apagara rápido. Ya lo revisé todas las opciones y nunca se la ha movido, güey. Siempre me quejo de puta, ¿por qué se apaga? ¿Es mole verde? Ay, joder. Ay, este, güey, quiere jugar el... A ver. Vamos a hacer mintúntum. ¿Hacemos a mintúntum comentando? A ver, perfecto. ¿O no? Aquí, a ver, aquí. Acá. Excelente. Ahora sí. Espera, mejor, esperate, güey. Estoy haciendo mintúntum. ¡Nun, n, 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 n! ¡No, keep it! ¿Me, make, keep it? Ahí está. ¿Hapy face? Wait, wait. ¿Apa, Lu? Wait. ¿Apa, Lu? A ver. Comentando. Ahí está bien prietote. Y le vamos a dar OK. Y lo vamos a mandar al control del Kevin. A ver, Kevin. Hazlo. What mintúntum. Comentando. ¡Mintúntum! Haz más mintúntum. Haz más. Más. More. More mintúntums. Mítúntum. 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 Este, ah, es mole. Mole verde, güey. ¿Qué sabe hacer? A ver. A ver. A ver. Su pinche madre, güey. No sé si allá es... Bueno, yo en guerrero es este... Se come con tamales nejos. Muy, muy, muy sabrosos. Son muy parecidos con los tamales guajagueños. Los tamales, güey. No importa que esté ahí o en el arroz, güey. El arroz se lo voy a chingar al Kevin, ¿no? Aunque al rato yo creo que le voy a tener que servir el arroz. Hazlo tú, hazlo tú, hijo. Yo no he ocupado acá, güey. Yo no he trabajado, güey. Típico papá trabajador. Perfecto, correcto. Ahí me voy a echar el molito. Y ahorita que ya esté, lo voy a meter al microondas unos 30 segundos para que se caliente el... El, este... El arroz. Y me caliento unas tortillas aquí mismo. Ahí me vale verga, güey. Lo pongo sobre la flama. Y ahí hago el... Ahí caliento las tortillas todo. Pero ahorita que ya está todo preparado, les enseño cómo quedó. Sí que sí. Ya está listo. Ya tengo servido ahí. Vamos a calentar las tortillas rápidamente. Dice rápidamente... Que comience la fiesta. 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 Fiesta que más... Ah, no, es mesa, ¿no? Este... Ah, ya tengo todo preparado. Ahorita voy a bajar, güey. ¿Qué me pasa si es el que hay, güey? Pongo bien loco, ¿eh? Lo bueno es que ya no me tengo que sacar a jugar. Porque la realidad es virtual. ¿Qué me gusta de la película? ¿Rimbos? ¿Rimbos? Ya. Se calentan las super tortillas. No puedo creer que estoy enseñando el estilo de cómo... Me como las tortillas. Esos son los paquetes de las tortillas, güey. Están más... Medias, parecidas a las de México. Maíz, por lo menos de... Del DF. Parecido, parecido. El sabor, pues sí. Nada que ver con las quechas. Pues ahí hay que ver si compras tus cinco pesos de tortilla, tus diez. Ahorita no sé cuánto cuesta el kilo. Pongan ahí en los comentarios cuánto cuesta el kilo. Yo me imagino que unos... 12 pesos, 13 pesos o algo así. Sí, hijo. Sí, papi. Ahorita te pongo atención. Este güey siempre. A ver. No más, pues ya. No más de este lado ya. Chuchuchuchu. Vean, vean. Yo me entro a mí bien. Bien cabrón. Ándale. 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 Tortillitas armadilas. Ok, perfecto. Ya está. Vamos a poner esto adentro. Siempre, siempre volver a guardar todo. Típico. Voy a bajar todos los platos sucios a mi esposa para que llegara menos. A ver, sí, que sí. A ver, vean. Listo. Ya está todo servido. Déjenme mi inyecto inmediatamente y vamos a echarle la primera mordida. ¿Cómo está? ¿Lo rompiste, güey? A ver, espérame que vean. Ya voy a acabar, güey. Déjenme mi inyecto un poquito. Oh, creo que ya me está marcando la batería. Oh, no, no. Todo está bien. Tiene que ser... Oh, no. What? What the? Come on, kid. Me puso una máscara según el jueguillo ese, güey. A la verga. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Está perfecto. Tengo que dejar la jeringa, la aguja dentro de mí por unos nueve segundos. Verga, güey. ¿Cómo le hago? A ver, y si la pongo así, güey. Algo del Monster. ¿Sí se ve bien? Creo que sí va. Sabroso, sabroso. Ay, hijo de su pinflor. Si se alcanza a ver ahí, yo creo que sí. Ay, bonito. Mole verde con pollo. Mole verde, güey. Lo mejor del mundo. Nada más faltan los tamales nejos y... Para la gente que es de Guerrero, ¿sabe qué es? Los tamales nejos están envueltos en... ¿Cómo se le llaman? Hoja de maíz, ¿se podría decir? Se cocen así con hoja de maíz. A excepción de los oaxaqueños que lo... Los, este... Enredan en hojas de... De plátano. Pero bueno, bueno. Eso es todo. Creo que ya van a llegar los 15 minutos o algo así. Para que no le adelanten ni nada. Eso es lo que hacemos... Usualmente en la mañana. Cuando no hay nada de comer esta verga, güey. Porque tengo que preparar yo de comer. Pues todo, espero que hayan disfrutado del video. Si les gusta el video, dejen sus likes. Si no, chinguen a su madre. Bye.